Y ver a este hombre que quiero muchísimo, que amo y que respeto con todo mi coro, mi corazón, mi coro, el coro de mi corazón. Fernando Rivera Calderón, señoras y señores. Me pisa y corre. Gracias México. Gracias. Don Fernando Rivera Calderón, mi Fer, ¿cómo estás? Machito querido. Oye, feliz cumpleaños, güey. Muchas gracias. Perdón, yo, aquí ya. Aquí envejeciendo, aquí envejeciendo, ¿qué? Feliz cumpleaños, perdón señora por la palabra, es un animal. ¿Cómo la pasaste? ¿Cuántos años cumpliste? 47 años ya. 47 años. Sí, ya, ya soy oficialmente un ruquenial. Un ruquenial. ¿Quién es Fernando Rivera Calderón? Le presento a Fernando Rivera Calderón en 30 segunditos. Hola, yo soy Fernando Rivera Calderón, soy escritor, hago canciones, escribo poemas, escribo historias y me gusta subirme a los escenarios para convertirme en otros personajes. O dicho, creo que un poco mejor, me gusta que cualquier lugar en el que me paro se convierta en un escenario y convertirme en uno de los muchos personajes que existen dentro de mí. ¡Guau! El gran Fernando Rivera Calderón. Gracias, gracias. Oye, a ver Fer, músico, poeta, escritor, periodista, editor, ¿qué más? Enamorado, padre. Enamorado, padre. En algún momento me dijiste en una entrevista a Pacheco también. Pacheco, bohemio, noctámbulo, insomnio a veces, vivo las dos partes de la noche, me divierto mucho en la noche, escribo en la noche, pero cuando quiero dormir ya no puedo. Ya te da las 7 de la mañana. ¡Perdón, Morfeo! Oye, a ver, primera pregunta antes de hablar de tu programa que estrenaste el día de ayer, muchas felicidades, que estrenaste anoche. ¿Cómo va la cuarta transformación? Se lo pregunto, a ver, que al escritor y periodista, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves la cuarta transformación? ¿Cómo ves el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que ha sido, pese al poco tiempo de gobierno, un camino bastante empedrado, escarpado, largo y sinuoso, parafraseando a los Beatles, ¿no? Yo creo que si uno miraba este proceso de un modo realista, era de esperarse que las cosas sucedieran así, que en medio de la buena voluntad y algunos cambios que se están viendo, también hay mucha improvisación, también hay muchas cosas que no están saliendo como se esperaban, también creo que hay mucha impotencia y frustración en gente que está siendo parte de este proceso de transformación, porque las cosas no se están dando así, como muchos esperan. ¿Es justo exigir al gobierno a seis, siete meses que dé resultados? No, por supuesto que es justo exigir. Lo que no es justo es todos los días estar encontrando un pequeño apocalipsis sobre el cual decir que el gobierno no tiene sentido y que este cambio no tiene sentido, porque no es un cambio que solo se está dando en las esferas del poder, es un cambio que yo creo que se está dando en todos los niveles, y de hecho yo veo, por ejemplo, redes sociales, una especie de guerra civil virtual, ¿no? Donde el país está faccionado en chairos y fifís, cuando el país, tú que lo conoces y cualquiera que haya salido a la red social principal, que es la calle, nos damos cuenta que somos muchos méxicos y que reducirlos a chairos y fifís es como juzgar un hormiguero por cinco hormigas. O sea, que habrá hormigas chairas y fifís. Debe haber algunas hormigas que crean que todas las hormigas son chairas y fifís, pero cualquier hormiga lúcida, que seguramente será linchada en algún momento, dirá, oigan, somos muchas hormigas y todas... ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Destruyanla! ¡Es fifís! Yo no estoy de acuerdo en usar esos términos, fíjate. Yo nunca los he usado en los espacios que tengo en los medios de comunicación, me parece que eso polariza, estigmatiza y tú y yo creo que estamos convencidos de que el lenguaje es el primer eslabón de la violencia, de una cadena de violencia y creo que... Y desde el lenguaje estamos negando la diversidad del país. Yo lo llamo la futbolización del pensamiento, porque realmente todo lo vemos en blanco y negro o como si fuera un América Chivas o un Tigres León. No les toques esa, no les toques esa. Y pues no, no, la realidad es, como decía Joaquín Sabina, el mundo es más ancho que tus caderas, ¿no? ¿De las mías o en general? Bueno, que las tuyas, evidentemente, cabrón. Se refirió otra cosa. Oye, ¿qué tienes con mis caderas? ¿Qué tienes con mis caderas? Si están anchas. Está del asco. Del asco. Oye, a ver, hablando de pequeños apocalipsis, este es un asunto estatal. ¿Cómo ves Aldo Fashi, el secretario de presunta seguridad pública? No, bueno. Del asco. O sea, que ya el secretario te diga, a ver si para fin de año les amamos mamacita. No, esta, esta es la parte que digo, se nota una gran improvisación, una absoluta falta de empatía y de sensibilidad política. También tenemos que entender, porque justo la reducción del debate a Chayros y Fifís, pues entonces no sería congruente que yo dijera, este tipo me parece que es deplorable y que no debería estar ocupado en ese lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú votaste por López Obrador. Pues sí, pero ¿eso qué? O sea, eso fue hace un año, eso fue un voto para cambiar un eje de gobierno en el país. Pero eso no quiere decir que pases todas y que estés feliz y que aplaudas cualquier, este... Además tú no eres un aplaudidor. Pues no. No, me gusta aplaudir, bueno, si voy a un concierto, a ver, ya está lo mismo que a mí. Pues claro que aplaudo. Oye, ¿te pasa lo mismo que a mí cuando dices una grosería como que se va el micrófono? Se va el micrófono. Sí. Bueno, solo cuando hay cámaras, porque si no, si no sale la silla. Te salen muy floridas. Oye, hablabas de los pequeños apocalipsis, que de repente tenemos esta fascinación por destacar estos pequeños apocalipsis. ¿A ti te parece un pequeño apocalipsis el asunto del sector salud en México? No, no. Ese es un gran apocalipsis. Pero ese es un apocalipsis que venimos padeciendo desde hace muchos años. Es decir, tampoco me vengan con que ahora se... O sea, tampoco me vengan con que Mike Larriola dejó todo en orden y que todo estaba perfecto, porque la verdad es que en campaña el tipo demostró la clase de personaje que es lo retrógrada. Imagínate un tipo con esas ideas tan retrógradas dirigiendo al Instituto del Seguro Social. O sea, lo entregó con agujitas. Entonces, bueno, yo creo que la situación venía muy mal, la situación de salud en este país. Bueno, ¿cuántos hospitales no se han construido, no se construyeron los sexenios anteriores, que pues nomás hicieron el cascarón y nunca llegaron ni el equipo médico, ni los doctores, ni el presupuesto? Entonces, yo creo que esa es una situación grave. No me parece que la lista de los periodistas sea una cortina de humo, porque a nadie se nos olvida que hay enfermos, enfermos terminales o enfermos graves que no están recibiendo su medicina. Y esos van a ser vidas, son vidas humanas. Y eso sí ya es responsabilidad de este gobierno y tiene que hacer algo. Yo creo... Y eso sí le importa a la gente que nos está viendo. Es un asunto que tiene que ver con nuestras audiencias todos los días, Fer. Quiero entender que hay sensibilidad o que hay algún punto de lucidez y de conciencia desde el presidente hasta los rangos que le siguen y que van a parar esto, ¿no? Porque no es el huachicol, es la salud de mucha gente, ¿no? Aunque haya huachicoleros en el sector salud desde hace décadas. No, y el huachicolero más fuerte que hay ahorita es el mental. Por eso me parece muy bien que se publique la lista de los periodistas, porque en medio de todo, curiosamente, los que más están aventando caca como monos así a la reja, pues son justamente los que más la han recibido en el sexenio anterior, que son los que además denuncian que los que estamos empezando a hacer cosas en medios en este sexenio somos promotores y paleros y vendidos. Dices, ¡qué proyectados! Bueno, voy a regresar con eso, voy a regresar con eso, te quiero preguntar cómo ves precisamente el periodismo en México, te quiero preguntar del programa que estrenaste ayer, ¿propaganda, periodismo, entretenimiento, arte, cultura? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Te lo voy a preguntar regresando a la pausa, mi querido Fer. Venga. Además, tengo tres preguntas aquí que son las que hacemos de Pisa y Corre, y si me permites, porque también eres poeta, pues vamos a hacer, vamos a componerlas en el aire, si te parece, mi querido Fer. Pues tú las compones y yo te las musicalizo. Estaría bien, porque desde que te pusimos el cojín, mi querido Fer, está sonrí, sonríe, entonces va a estar bueno. Pues es que en la mañana un cojín siempre cae muy bien. Fernando Rivera Calderón, de Pisa y Corre, no se vaya. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!